Siempre se tomó en cuenta porque participamos, más que todo, adescos, indígenas, entonces en la formulación de todos los indicadores, ahí estuvimos, sobre la seguridad alimentaria para el desarrollo del municipio de Cacao Pera. ¿Y qué se hicieron? Hicimos indicadores sobre el agua y saneamiento, también se elaboró sobre cómo preparar los alimentos de los niños de la escuela, pero también en sus hogares, también se hizo sobre el indicador de la agricultura orgánica, pero la otra convencional también, porque para exportación tienes que cultivar convencional y para tu consumo tienes que cultivar orgánico, entonces se hicieron ambas. También se hizo sobre la salud materna infantil en el municipio, o sea, todos los indicadores iban amarrados uno con el otro.